El sábado pasado perdimos a un grande de los videojuegos, Satoru Iwata, que nos dejó a los 55 años tras luchar contra un padecimiento en los conductos biliares. Una lástima, no solo porque era un hombre joven para su posición de CEO de Nintendo, sino también porque su vida y su filosofía tienen mucho que enseñarnos sobre nuestro hobby favorito. Por ejemplo, cuando Iwata era joven, los videojuegos eran mal vistos. Al parecer, sus padres no aprobaron su afición cuando entró a trabajar al estudio HAL y dejaron de hablarle durante meses. Pero Iwata persiguió sus sueños. ¿Quién diría que sería el director de una compañía tan importante para su país? ¿Lo ven, gamers? Es importante perseguir sus sueños, aunque muchos vean con malos ojos nuestra pasión. Nunca saben las recompensas que la vida depara al que sabe esperar. Iwata también era programador. Alguna vez dijo, un programador no tiene derecho de decirle a un diseñador que algo es imposible en su juego. Y lo demostró. Ayudó a programar títulos con dificultades técnicas como Earthbound y logró meter todo el mapa de la región de Kanto en el cartucho de Pokémon Crystal, a pesar de que su equipo creía que era imposible. Si decidimos que algo es imposible en nuestro trabajo, lo será. No hay imposibles. Iwata dijo, el único que tiene derecho a ser egoísta es el público. En una era en que tantos dicen que los gamers no les deben nada, en una época de tanto DLC y microtransacciones, qué mejor lección que recordar que esta industria existe por nosotros. Eso lo supo Iwata. Iwata también dijo, en mi tarjeta de presentación, soy presidente corporativo. En mi mente, soy desarrollador de juegos. Pero en mi corazón, soy un gamer. Y eso es difícil de encontrar. Es más, incluso Miyamoto admite que no juega sus juegos. Pero Iwata comenzó como gamer. Tanto así, que era un apasionado cuando solo podías jugar cosas con tu calculadora. En una época en que tantos juegos están planeados por marketers y mercadólogos, es importante decirle a los gamers, oye, tú también puedes tomar esta industria en tus manos. El futuro también te pertenece. En fin, señores, todo esto se puede resumir en las palabras del analista y bloguero Maelstrom. Cuando pienso en Iwata, pienso en clase. Nunca dijo nada malo sobre nadie, nunca sonó pesimista, ni alarmista, nunca atacó a nadie. Como gamers, Iwata representa lo que nos gustaba de Nintendo. Pero más importante, como hombre de negocios, siempre representó lo mejor acerca del negocio de los videojuegos. Hoy hemos perdido un amigo. Descansa en paz, Satoru Iwata.